hola qué tal bienvenidos a este probando en el que vamos a probar el juego omerta este ya lo he jugado a diferencia de otros probando este la verdad es que le he dedicado bastantes horas tanto aquí en steam como incluso lo tenía comprado de antes en otra plataforma en la de fx también salió pero perdí aquello y ya no no pude acceder así que lo volví a comprar en omerta porque en este porque me gusta mucho este juego este juego tiene tiene algo muy bueno que me gusta que es que combina partes de gestión con partes de combate en por turnos es decir es una mezcla entre trópico y x que es con pero más simplificado en las dos partes tanto la parte de gestión como la parte de combate es decir no es tan completo pero por otro lado hacerlo más sencillo lo hace más accesible a la mayoría de jugadores el juego está ambientado en omerta city of gangsters omerta es como la mafia llamaba las venganzas hay un libro de mario puzo del escritor del padrino que se llama omerta lo recomiendo omerta lo que este juego está basado efectivamente en ese universo de mafias en eeuu extranjero recién llegado que tiene un problema y necesita acudir al final a la mafia la historia está bastante interesante muy muy peliculera el doblaje es muy bueno y viejo es interesante vale bueno vamos a enseñaros tengo además todos los dlc este no lo he jugado todavía japanese incentive pero el city of gangsters que es el este si lo jugado cuando juegas por primera vez te pide que pongas un nombre al personaje por ejemplo el jefe eliges una cara esto si es relevante simplemente luego aparecerá en la lista de los en la lista de los jugadores uno serás tú otro puede ser gente que contrates y algo que me parece interesante es la creación del personaje que tiene muchas partes de de rol pues como características como fuerza destreza de dureza inteligencia agallas astucia que los puedes configurar con un pequeño trasfondo es decir por ejemplo creciste en un pequeño pueblo de sicilia y tu apodo era todo oídos vallas o capirote según lo que pongas tiene más o menos influencia que en los puntos por ejemplo si digo todo oídos pues tengo más una astucia inteligencia cuando creciste lo suficiente tu padre decidió que deberías aprender a ser diligente y aprender un oficio entonces fuiste aprendido herrero cantero tendero vale pues voy a poner como quiero que sea inteligente mi personaje pues y pero no quiero que pierda dureza o quiero que me da igual a estudios pues podemos elegir por ejemplo cantero la azaña más ridícula que llevaste a cabo durante la juventud fue robar una llave de la bodega del alcalde del pueblo y beberte la mayor parte del vino antes de que descubrieran luchar contra un toro embravecido sin más armas que tus manos o camelar a un usurero local para que te perdonará una deuda y conseguir sacarle más dinero hasta que saliste corriendo pues según lo que elijas te dará unas cosas u otras vamos a ver 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 más astucia gallas fuerza destreza este vale cuando tenías 16 años te enamoraste de la chica más guapa del pueblo su hermano te desafío a un duelo y fuiste retado y elegiste un arma que fue pistola navaja trataba de como quiero un poco más de destreza deje que el animal escogiera porque no quiero tampoco perder mucha fuerza que bueno depende depende del arma que utilicemos si es de golpear utiliza la fuerza si es de dispar utilizar la destreza así que bueno seguro que pongamos puede ser interesante una u otra que se va sumando lo que vamos eligiendo el don puso cuando abandonó sicilia y migre a américa el don se puso un precio a mi cabeza porque tenía un lio con su mujer una vendetta aniquiló a mi familia y sólo sobreviviste tú y tu hermano decidiste perseguir el sueño americano la tierra de oportunidades podemos a poner este que es la obstrucción inteligencia bien y ahora ya debajo de retrato están aquí los estos podemos poner qué nivel de dificultad queremos recomendado avanzado experto consagrado si es la primera vez que jugáis recomendado y puño de hierro si o no es que si morimos se acaba la partida si pongo puño de hierra de hierro es decir sólo se puede guardar la partida al completar una campaña así en vez de la misión no guardamos y morimos o lo que sea pues tenemos que volver atrás y no podemos volver a eso tenemos que ir guardando según avanzamos mejor decir que no al principio y así lo vemos vale veis ahí está muy bien doblado con cinco pavos en el bolsillo típica historia sueño americano sueño americano sin dinero al suelo y me encuentro con la realidad la realidad dura de la vida los malvados salen impunes en la tierra de los hombres libres la libertad es un lujo muy caro la libertad para tomarse una la ley seca nada tiene que ver con el trabajo duro o con que el destino te dé un respiro justo cuando lo necesito nada es justo en esta vida el éxito está en darle a la gente lo que quiere cuando quiere cuando quiere vale y aquí está el mapa vale veis si no están los dlcs no tenéis los dlcs estos no salen no hace falta no hay ningún orden en principio establecido se pueden ir haciendo de forma suelta y según completemos unos irán seguir saliendo otros que sí que están un poco más relacionados aunque en realidad no demasiado la historia va avanzando nos va incorporando nuevos personajes nuevas habilidades etcétera pero las mecánicas y las formas de juego no cambian demasiado vale entonces por ejemplo vamos a empezar el primero que es main main avenue vale que es la avenida principal y bueno esto el al ser los primeros el sistema de la dificultad son muy similares aquí tenemos la opción de guardar partida y ahí viene la prohibición no ha cambiado mucho por aquí los turistas siguen abarrotando el world's play ground play ground freddy tanino squiggs y yo cogimos una habitación en la parte menos glamurosa de la ciudad que pudo el amor todo el dinero que logramos conseguir y nos metimos en el negocio del alcohol bien veis lo que habla es de la prohibición que es la ley seca que hubo en eeuu de prohibir beber alcohol y eso incrementó la actividad mafiosa y los locales nocturnos clandestinos entonces nada nos dice también el tipo de presencia policial que va a haber esto es importante porque la presencia policial va a aumentar si hacemos muchos chanchullos con otros disminuirá etcétera y el superar esta misión nos dice aquí las misiones que nos va a dar las recompensas que nos va a dar en este caso conseguimos un miembro del equipo aumentamos el tamaño de la banda y subimos de nivel vale vamos a empezar a ver para que veáis un ejemplo de cómo sería la parte de gestión y a ver si creo que también dará tiempo a ver una parte de combate en este primer episodio bienvenido a la actin city oh vale aquí los doblajes igual están muy bien hechos pero normalmente en las misiones y demás no lo leen todo no sé si es un error o que no lo han querido grabar para no gastar tanta grabación el doblaje es caro vale objetivo vale esto es un poco el tutorial veis desplazar la cámara para explorar el distrito aquí tenemos todo también con las flechas del teclado se pueden se puede mover no sólo con el ratón vale veis sólo ha leído la primera frase no sé si es un bug o qué vale se puede utilizar esto aquí hay un edificio y esta es la guarida la guarida sí sí vale vale los edificios se van desbloqueando según avanza el tiempo no el tiempo de lluvia que está cayendo sino el según avanzamos hacemos cosas se van desbloqueando también otros edificios podemos enviar a gente a investigarlos etcétera ahora estamos solos luego se va a incorporar más gente a la banda para otras misiones y aquí el agua herida nos permite actualizarla para mejorar el nivel por ejemplo si aumentamos el nivel mejora el almacenamiento de cosas para comprar vender y demás pero tiene un coste de 500 que ahora mismo no tenemos coste de dinero negro tenemos el dinero negro y el dinero limpio que se consigue mediante unos negocios se consigue dinero limpio mediante otros se consigue dinero negro y hay formas de blanquear dinero pero a veces no siempre es tan interesante blanquear todo el dinero negro porque hay cosas que se pagan con dinero negro y cosas que se pagan con dinero blanco por lo tanto es bueno tener de los dos y según en qué emisión interesará tener más de uno o más de otro vale entonces ahora no podemos actualizar la bolida también la podemos redecorar esto es puramente visual pero bueno queda chulo si nos sobra el dinero que nos irá sobrando según avancemos la iréis decorando en esta primera no porque es un poco tutorial y no se acaba haciendo no da tiempo pero notas que salgan un poco si nos atascamos un poco no sabemos cómo seguir y empezamos a recoger dinero es posible que acabéis recorándola porque os sobra el dinero bien esto lo que nos pide es que investiguemos esta entonces lo que hacemos es enviar a uno de nuestros miembros de la banda que en este caso soy yo solo tenemos a uno a investigar y hay dos formas una es o bien mediante el tendero ha habido rumores y sabe todo sobre todo el mundo pues necesitamos información vale si hacemos clic sobre derrochador le pagaremos con dinero y si hacemos clic sobre salud con cerveza vale que esto lo pone aquí lo veis derrochador cuesta 5 de dinero negro vale si tenemos dinero negro podemos pagarle con dinero y si no tenemos dinero podemos pagarle con cerveza o al revés o lo que más tengamos o lo que menos necesitemos en ese momento vale porque todos los todos los podemos conseguir pero a veces unas cosas cuestan más que otras atrás vale aquí voy a pagarle con dinero vale oh buen trabajo pero con ganas tu regreso vale que si que si vale ahora este lo he enviado aquí por lo tanto está con el candado por lo que no puede hacer nada más si hubieran otras misiones a hacer otros sitios a los que ir hasta que no vuelva no puedo hacer otra cuando tenemos varios miembros podemos enviar uno a cada sitio bien ha vuelto sale ahí el aviso de que ha vuelto y nos cuenta que hay cervecerías independientes vale se puede robar la cerveza se le puede comprar depende de como queramos ser de amistosos con ellos vale puede hacerle comprar cerveza necesitamos 150 de dinero negro que no tenemos necesitamos entonces pues un asalto podemos asaltarles el asalto robamos 20 de cerveza el negocio puede entrar en bancarrota y como el jefe es una mente maestra la acción se completará más rápido hay diferentes atributos como mente mente maestra que hacen que le den algo más algo diferente y específico a cada personaje vale iniciamos si veis tenemos aquí otro ahora para poder contratar hacemos doble clic y vamos a squeeze solo tenemos uno todo esto son gangsters que podemos ir contratando depende de la misión se desbloquearán unos u otros normalmente tendremos aquí más gangsters que espacios en la banda así podemos contratar unos u otros según lo que necesitemos si que es verdad que para quitar a uno habría que despedirle y perdemos un poco de dinero y luego hay que contratar a otro entonces hay que un poco elegir bien los que queremos aunque en un momento dado se pueden cambiar vale cada uno tiene un precio también aquí bueno aquí podemos ver sus atributos puntos de acción las armas que tiene los talentos luego según suben de nivel van desbloqueando talentos y se van desbloqueando evidentemente pues van ganando puntos etcétera y ahí estamos tiene biografía es un ladrón perfecto hola jefe sí es cierto sí sí vale entonces vamos a ir aquí si le hacemos un asalto es que vaya este como yo estoy ocupado va este oh un dueño de la fábrica de cerveza tiene ahora malas relaciones contigas claro le ha atracado ¿qué va a hacer? quererme van saliendo diferentes submisiones dentro del mapa en este caso conseguir 40 de cerveza buen trabajo ya los tenemos ¿lo veis? hemos conseguido los 40 de cerveza 46 tenemos y con eso podemos hacer varias cosas aquí hay diferentes encargos siempre sí aquí hay diferentes contactos gente que compra y vende cosas cerveza licor armas presta dinero pide dinero entonces podemos hacer negocios así también es decir si tengo excedente de cerveza puedo vendérselo a alguien por ejemplo este compra 30 de cervezas vale y le envío perfecto se ha ido a venderle cervezas a este aquí van saliendo cada vez más contactos como él dice van saliendo cada vez más personajes a los que poder hacer negocios con ellos incluso hay especiales como rebajar la presión policial conseguir blanquear dinero esta quería que en dinero etcétera vale normalmente esto cogedlo siempre que podáis porque suelen ser mejor tanto los que compran como los que venden suelen ser por encima de mercado los que venden ser más baratos los que compran tal si tenemos poco dinero y hay algunos a elegir pues tenemos que elegir el más interesante a lo mejor hay dos que nos venden armas pues el que más venden armas por menos dinero pero si podemos coger los dos coged los dos siempre a la larga sale rentable coger y vender aquí comprar y vender aquí siempre es una buena opción vale vale aquí hay más sitios que se han visto hay que esperar que termine el trabajo de la cerveza vamos a ver por aquí algo más interesante ah mira aquí hay un bar de copas se van generando los sitios se van mostrando según avanzamos la partida vamos Squish Squish vuelve vale hemos pagado 15 dólares por el sueldo de los secuaces el jefe no cobra o sea no no perdemos dinero por nosotros pero por el resto si tienen su salario oh que bonito el pueblo vaya vuelto jefe oh hemos concluido el trabajo y tenemos el dinero si perfecto los designos de interrogación ahí están podemos usar el dinero para comprar información este para que se haga más este para que se haga más rápido hay algún otro interrogante suele haber más de uno no siempre hay de uno en uno muchas veces hay dos tres este es el primer nivel y creo que solo hay uno de uno en uno pero según avancemos habrá más vamos vamos termina ahí estás estupendo vale tenemos ahora una misión que es buscar a Squish entonces hay que ir a sitios para investigar como en un almacén abandonado hemos encontrado diferentes lugares de interés como el almacén este este sitio que tenía el ojo no están juntos están ahí por toda la ciudad en mi mapa los podemos ver otro sitio para investigar pero ahora no puedo ir porque estoy ocupado ahí está vale vamos a ver aquí aquí estupendo han raptado a nuestro compañero Squish entonces tenemos que liberarlo y ahora entra el modo de juego de combate por turnos que me encanta este sistema en los juegos que tiene este sistema me gustan en este caso como solo hay uno pues lo asignamos a veces hay más hay de más a veces de menos y tenemos que asignar los que consideremos más útiles bien vamos allá vamos allá muy bien muy bien vale hay que rescatar Skicks y como es por turnos veis tenemos sí sí ahora lo explico yo tranquilo tenemos sitios a donde podemos llegar veis por ejemplo hasta aquí podemos llegar es mejor cuando acabemos y ir a un sitio que nos cubra porque si no podemos quedarnos en su turno que nos vean y nos disparen veis por ejemplo aquí no llego pues seguro sería ir aquí pero bueno me la voy a jugar y voy a ir a avanzar un poquito más oh has agotado los puntos de movimiento que sí que sí entonces finalizo turno se pueden hacer diferentes acciones como veis aquí la salud el valor hora de ponerse en marcha hora de ponerse en marcha vale me toca otra vez porque no los he visto entonces no entran en juego todavía hay que llegar hasta aquí ahí está Skicks vale voy aquí para cubrirme ahí está he encontrado a alguien vale entonces se puede mover la cámara con el botón central del ratón cuando vemos a alguien para la acción pero no terminan los pasos los que quedan los podemos usar entonces podemos usarlos para cubrirnos aquí uh ya hemos visto más gente vale veis hay el gángster y yo no es que haya aquí ocho gángsters sino que son los turnos yo el gángster yo como lo he pedido desprevenido empiezo yo puedo elegir aquí el arma hay opciones como el disparo preciso que consume más puntos de de estos veis AP OPA es lo mismo este consume tres si añado este consume cinco este para hacer sangrado consume cuatro cuantos más tenemos un número limitado entonces si queremos disparar muchas veces habrá que usar uno con menos luego también está la opción de apuntar bien que nos consume más pero hay más probabilidad de éxito vale por ejemplo este y este es el 90% uno y dos ya está bien aunque me quedan dos PA como no se pueden usar para nada más pues me toca finalizar turno aquí el uno son los que tengo los enemigos que veo los aprieto y me salen si hubieran más se verían más vale me vuelve a tocar a mí porque la había pillado desprevenido entonces voy a hacer lo mismo vamos a lo seguro y muerto jaja muerto que fuerte hablas vale ahora termino el turno hora de ponerse en marcha termino el turno y vamos a ir a un sitio avanzando no demasiado pues si hay algún enemigo por aquí que no vemos vale parece que no finalizamos turno nos vuelve a tocar vale ahora creo que ya hasta que no vinieramos aquí exacto no había más enemigos vamos aquí a la llave nos ponemos encima la rescatamos y ahora ya manejamos a los dos y ahora hay que escapar fijaos que ahora hay más gángsters entonces vamos a por ellos por orden también de aquí no me ve finalizamos turno se han oído los pasos del gángster oh me toca otra vez a ver si llego hasta aquí sí podemos matarle o no o simplemente huir pero bueno en este caso intentaremos matarle listo jefe ya que somos dos vale ahí a cubrirse ven aquí gángster acércate acércate tú vale voy a ir a un sitio a ver si le veo ahí estás ahí estás pam pam viene a mí genial si si hay talentos bla bla ya lo he explicado vale lo mismo uy se puede fallar aunque hay un porcentaje aunque sea un 80 un 90 no deja de ser un porcentaje vale después de disparar no podemos movernos ahí viene otro vale la salud esto hay algunos que tienen la habilidad de curarse vale este por ejemplo cura la mitad de los daños vamos a ver pero vamos a dispararle creo que no hace falta 75 1 2 y 3 vaya listo jefe pues vamos ahora acercarnos para tener menos probabilidad de fallar y disparamos aquí que hay más disparos yo valgo mil veces más que tú bien vale veis como había que escapar pero los he matado todos pues he ganado si hay que escapar y escapo aunque los mate todos también escapo he ganado golpes críticos muertes y volvemos otra vez al mapa anterior para continuar gracias por salvarme gracias por salvarme ahora veis podemos subir subemos de nivel podemos decirle que valores queremos subir valiente en franco tirador por ejemplo para el daño el daño a distancia de acuerdo y van subiendo cosas y el otro también subimos de nivel le llamamos también confirmar y así pues nada esto es el juego básicamente lo bueno es que va saliendo más misiones diferentes se van añadiendo nuevos personajes se van añadiendo nuevas misiones los DLCs amplían el juego bastante luego está el de Japón que no lo he probado que no sé si es que es en Japón o es que es la mafia japonesa habría que verlo pero bueno en cualquier caso bueno por cierto aquí está el minimapa que mi cara os ha estado tapando y desde aquí se puede se puede ver también donde están las cosas por puntitos y aquí ah mira aquí es lo que os decía que aquí salen 3 veis aquí están los diferentes oportunidades de los contactos compran o venden armas licores cervezas luego podemos tener nosotros negocios para vender la cerveza para fabricarla los licores las armas farmacias negocios que generan dinero limpio negocios que generan dinero negro negocios que los que convierten al negro en limpio es bastante completo bastante bastante potente como os digo a mí me gusta mucho el juego aunque en Steam hay que tiene unas valoraciones por un lado positivas y por otro lado variables creo que en las globales creo que eran variables no las globales eran positivas y las últimas más recientes variables pero bueno a mí me gusta es un juego por las dos cosas tiene parte de gestión y parte de combate por turnos sin ser muy complejo por lo que es un juego accesible sencillo de jugar pero también no facilón sino que te da te reta a seguir jugando y avanzar pues nada esta ha sido mi prueba de este juego el probando si tenéis alguna pregunta algún comentario lo podéis dejar en los comentarios redundancia y bueno pues nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós